La tarántula gigante, tarántula goliato-tarántula pajarera, terafosa blondí, es una especie de araña migalomorfa de la familia terafosidae. Es la araña de mayor tamaño ya que puede alcanzar 28 o 30 centímetros entre los extremos de sus patas extendidas y pesar más de 100 gramos. Se distribuyen por las selvas ecuatoriales del norte de Sudamérica, Brasil y Venezuela, donde excavan túneles en hábitats pantanosos. Algunos pueblos cazadores, como los Yanomami, las utilizan como alimento, lo mismo que a otras grandes arañas migalomorfas.